Tú temes lo que el hombre puede hacer cuando tú tienes temor de que alguien desapruebe algo que tú haces. Estás esperando la aprobación del hombre. Estás esperando que alguien te diga sí o que alguien esté contento con lo que tú haces. Y los seres humanos, por inseguridad, a veces andamos buscando la aprobación de hombre. Y Pablo dice que él no busca la aprobación de hombre, sino la de Dios. Tú puedes andar buscando la aprobación de los hombres en lo que hace. Nosotros somos llamados a ser aprobados por Dios. Tú puedes estar buscando la aprobación de tu patrón, tu jefe en el trabajo o el dueño de la compañía donde tú trabajas y estás tratando de complacerle todo el tiempo. Y hay personas que son difíciles de complacer. Es más, hay personas que nunca están contentos y nunca los vas a complacer. Y tú entras en inseguridad y luego andas preocupado de que si se disjusta contigo el patrón, el jefe, te van a desemplear, te van a correr del trabajo. Entonces tienes miedo de que te desempleen y estás preocupado de lo que va a pasar o en los negocios. Estás preocupado que se te vayan los clientes o estás preocupado de lo que alguien diga de ti o estás preocupado de la crítica y haces cosas de diferentes formas tratando de complacer a los hombres para evitar a que te critiquen. Todo esto es temor de hombre. Todo esto es temor de hombre. Y Jeremías, el profeta Jeremías dice, maldito el varón que confía en hombre. Es una maldición. ¿Sabe por qué? Y sabemos que no hay ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús, amado, pero le voy a decir algo. El peso de esto, aunque tú no estás maldecido porque Cristo te bendijo para siempre. Hay una maldición en esta interactividad. Hay una maldición en que las cosas salen mal cuando tú confías en el hombre y pones carne por su brazo. Dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Cuando tú estás confiando en hombre, tú ni te das cuenta cuando vienen cosas buenas a tu vida. Porque tu mente está tan preocupada en complacer al hombre, está tan preocupada en lo que otros piensan de ti, está tan preocupada en lo que otros... Está tan preocupada... Mira hermano, hay la esquizofrenia, la esquizofrenia. Hay un tipo de esquizofrenia donde el enfermo está siempre viendo lo que la gente dice de él. Está preocupado por lo que la gente dice, por la opinión de la gente. Si me están viendo, si me están mirando, alguien se rió, se está riendo de mí y tiene ese problema continuamente. Yo he lidado con personas que tienen estos problemas y le digo algo. Es muy triste y es muy duro. Yo les he dicho, mira, la gente no tiene tanto tiempo para estar pensando en ti todo el tiempo. Yo les digo eso. Yo les digo, la gente no tiene... La gente está ocupada. La gente está concentrada en ella. La gente está pensando en sí mismo. La gente no tiene tiempo para estarte viendo, para estar viendo lo que haces. No tiene tanto tiempo...